Así es Sí, sí, ¿no es? Sí, sí, está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Bien, bien, bien Bienvenidos ¡Obring night! ¡Está bien! ¡Puequito! ¿Dónde la vida? ¡Puequito, mire para acá! ¿Ok? ¡Hola! ¡Oh, qué lindo! ¡Hola! ¡Hombre, amén! ¡Hombre, amén! ¡I soo horrible! ¡Sweary, don't touch me, dude! ¡Hombre, amén! ¡Hola! ¡Cómo estáisis bien, glaube! ¡No!